Con el escenario de la rotonda de los jaliscienses ilustres, se realizó el 37 aniversario luctuoso del general Marcelino García Barragán. El discurso oficial de la trayectoria de uno de los hombres que luchó por la justicia y la libertad del país, fue emitido por el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, quien destacó al ex gobernador y secretario de la defensa nacional como un ejemplo a seguir. Escuchemos al secretario general, Roberto López Lara. Señor gobernador, guardo un especial afecto por la figura del general García Barragán, como lo hacemos todos quienes conocemos a profundidad las decisiones que tuvo que tomar en momentos decisivos y transcendentales de la historia de nuestro país. Son los actos y las obras de las personas que perduran la memoria, porque en eso se convierte el legado que dejamos. En este sentido, hay quienes por su entrega e impervantable honor, así por sus servicios prestados a la patria y contribuciones al bienestar de nuestro pueblo, merecen ser recordados con honores. Junto a la estatua de los restos del general Marcelino García Barragán, familiares y funcionarios estatales y federales rindieron una guardia de honor y cantaron el himno nacional en respeto al jalisciense ilustre. Al evento asistieron diputados locales y federales del PRI, así como el dirigente estatal del partido, Salvador Velázquez y el ex gobernador Guillermo Ocosío Ovidauri, entre otros. Señal informativa, Henry Saldaña.